A ver si nos entendemos, acelero freno, solo hay dos opciones y los extremos no son buenos A ver como lo hacemos, allaname el terreno, todo fácil es bailar, se baila hasta el suelo Yo se que tu vives improvisando freestyler, con la cabeza loca bajo la bonfaina Ya no te hagas más la tontaína, yo se que tu tienes ganas de ver la highla Ella tiene defectos especiales, la mira y me transporta a otros lugares Ella cuando sale rompe el pare, ella baila sola y come on every party Hasta abajo, 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 hasta abajo Me hagan mucho caso de lo que digan por ahí, mami a tu lado el caleto que parece Hawaii Ay, 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 que me estás contando 1, 2, 3, 4, 5, avisa cuando quieras que te enchufe el pene drive A lo light, ella vive a lo light, bebe Coca-Cola light, en su nevera do light Ahí fuera mucho to light, pero también hay buenos pibes por ahí, ay, ay, ay You feel me like a motorbike Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Oye, es sábado noche, pero tienes tiembre Te quedaste en casa y los demás que celebren Sigue contando pétalos, a ver si te quieten Tu poco de hippie, japa, con danza del vientre Se quita la llamarra y raca la gallarra Culos en la fiesta, butifarra Ella sabe cómo hacer joyas con la yatarra Ella también pintaba pollaje en la pizarra Ra, 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 ra Tú eres como la mata, autofloreciente Da igual la época del año o el clima siempre Tú me pones demente, demente Hasta abajo, 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 hasta abajo Yo, yo, vacilones en el ritmo Deito en el algoritmo Autobow ¡Gracias!